Música Regresamos con más de lo sucedido en L3 con la segunda parte de la conferencia de Microsoft Y en esta ocasión mostraban lo que todos querían ver, se trata del Project Natal, ahora conocido como Kinect Xbox, play music Microsoft luego hizo el anuncio de su alianza con ESPN, con la cual sin costo adicional podrás ver por Xbox Live tus partidos favoritos, realmente interesante esto es ahí También se presentó Kinect Animals, donde podrás interactuar con tu mascota virtual, desde la comodidad de tu sala Y sobre todo sin tener que limpiar las gracias de tu mascota Kinect Sport, una amplia gama de deportes que podrás disfrutar desde la sala gracias al Kinect Kinect Joyride y Kinect Adventures, otro de los títulos disponibles para Kinect Sabes que si, me causa bastante gracia Juan Luis, que mientras estás jugando el Kinect Adventures, Kinect te toma fotos en plena ponchera y adivina, las sube al Facebook para que todo el mundo te vea saltando y haciendo ponchera Traumático George Shape y Dan Central creo que van a ser los más cotizados y en George Shapes ahí hasta te escanean antes de empezar tu sesión de ejercicios Estos manes se pasaron, se pasaron También se anunció un título de Star Wars y Forza, en donde podrás chequear tu auto e incluso montarte, prenderlo y manejar Todo esto con la tecnología que te brindará Kinect Al final procedieron a presentar la nueva Xbox 360 que viene con wifi de alta velocidad y disco duro de 250 GB Nuestro camarógrafo pues feliz, pues al terminar la conferencia Microsoft regaló la nueva 360 y Kinect a todos los presentes de la prensa Bueno todos vamos a virrear y así que no se pierdan las próximas ediciones de Freaks Pues estaremos presentando lo sucedido en la conferencia de Nintendo y de Sony Así que no se pueden perder los próximos capítulos de Freaks El nuevo Xbox 360, aquí hoy, listo para el mañana